Bienvenido, 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 ¿no? Que es como un bordado en color. Con el calor que hace aquí en Miami. Venga, con un gran chocón. Me encanta el corte de esta blusa. Por eso puedo usar en la playa, en la piscina. Así que así soy yo a las 3 de la tarde. El siguiente modelo no es esta. La real apiculada de Navidad viene. Muy lindo y blanco. Hola amigos, bienvenido, 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 bien, 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 bien. Bienvenidos. Ok, ya, ya. Hola amigos, bienvenides a nuestro hogar. Yo soy Gigi y este es Joelito. Yo soy Sandy, bienvenidos una vez más. Y el día de hoy queremos probarnos una ropa que ordenamos a la compañía Shein Online. Así que quédate viendo el video hasta el final para que veas tu código de descuento. Y también les dejaré los enlaces acá abajito en la cajita de descripción. Son blusitas y también como dos vestidos. Y, ¿sí? ¿No? Amigos, no sé lo que ordené. La verdad que no me he puesto nada de eso. Y solamente dos blusas. La primera prenda que ordené fue esta blusa. Es de una tela delgada con un poquitico seda más o menos. Y esta es tipo camisa con botones aquí al frente. Pero la manguita es un poco pues más femenina. Tiene un caucho que le puedes poner así como tres cuartos. O si no, te lo puedes subir así un poquitico y bajarle así la manga un poquitico más tipo globo. Y mira como queda de linda. Quedas súper guapa, súper linda. Y este color me encanta. Un colorcito turquesa. También ordené esta blusa. Mira qué preciosa. En color naranjado. Esta blusita viene en tono azul oscuro. Muy linda. Muy elegante. Y lo que más me gustó fue el bordado que tiene en la parte del frente. Que es como un bordado en color dorado. Muy lindo en la parte del cuello. Y un poquitico acá. Esta estaba abierta como hasta por acá. Pero yo le cogí unas puntaditas un poquitico. Como unos cuatro o tres centímetros. Porque sí estaba muy abierta. Pero me encantó la tela. Está delgadita, fresca. Es 95% poliéster y 5% spandex. Estira muy poquitico. Y la manga es corta. Me pareció una blusa muy linda. La pedí en tamaño pequeño. Bueno, las primeras dos piezas que ordené fue esta blusita que es strapless. También este Chor de G. La blusita la ordené en un tamaño small. También viene en negro con girasoles amarillas. Me gusta porque con el calor que hace aquí en Miami. Está perfecto con este Chor. Está muy estilo verano. Y el Chor también se puede poner uno con cualquier blusita. Le sale. Están bien estrechos, bien cómodos. Me encantaron. Y se los recomiendo. El Chor lo pedí en el tamaño medio. Sorry for my Spanish. Bueno, ahorita le toca el turno a mamita. Esta blusa me gusta mucho. Me queda un poquito grandecita, un poquito. Es que estás estralando. Sí, estralando. Pero me encanta la pinta, que es como atigrado. Me siento con esto, sí que me gusta. Me encanta. Minda está. Lástima que me quede un poquito grande, pero bueno. Pero es que la mamita adelgazó. Sí, como le parece. Creo que bueno, porque tengo que rebajar más. A pesar de que me quede grande, me gusta. Pero bueno. Un gancho aquí. Ahora vean esta otra tan hermosa. Esta blusa, yo tengo una igualita a esta, pero en tono blanco y los lunares negros que yo la pedí en la orden pasada. Me encanta el corte de esta blusa porque tiene el cuello caído, lo más de precioso, como el cuello bandeja. Y la manga es muy elegante, con un bolerito. Y en la parte de abajo la puedes amarrar al frente. Mira qué preciosa. Y en la parte de atrás queda un poquitico como más larguita. Me encantó este color. Quisiera tener en todos los tonos. Ojalá que saquen esta misma corte en todos los tonos porque me parece una blusa muy elegante que puedes usar con un slag. O si no, pues la puedes hacer un poquitico más sport con unos jeans y también queda muy bonita. Y me la pedí en tamaño mediano. La próxima pieza que ordené es esta salida de baño. Tienen en varios colores, pero pedí blanco porque resalta con el traje de baño negro por debajo. Me encanta porque no tenía una y me fascinó esta. A mí me encantan las blusas y todo lo que tiene un corte así, bajándole en el hombro. Se ve bien sexy, pero se puede usar en la playa, en la piscina. O también se puede usar así. Y no tiene que ser con traje de baño, puede ser con una blusita cortica, un crop top, un bralee que solo se enseña en la parte de esta y también se ve bien bonito. Bueno, pedí esta negra. Me encanta, me quedó buena. Esta sí me quedó buena. Esta es L. Tiene aquí estos princesitos y todo eso, pero muy bonita, muy bien. Me queda bien. A ver, cómo se me ve. ¿Y la señorita pidió otra? Ya me perdió. No la encontró para traerla y ponérsela. Así que... Las cobré juntas, no sé. Sí, pero bueno. No, porque yo soy desordenada, porque soy muy ordenada. No, no, no. Sí, pero me siento bien y todo con esta. Esta, esta sí me cae bien. Con esa, con eso, unos legis o con unos jeans. Sí, y súper. Sí, la media vuelta, la vuelta entera. La próxima pieza que ordené es esta camisa. Ustedes saben que a mí me encanta andar en camisas en la casa, salir a la calle así, porque son muy cómodas y está bien delgadita, así que está cómoda y livianita. También vienen otros colores, yo lo pedí en un tamaño small, también tienen este color, yo lo había pedido antes, si se acuerdan. También lo tienen en un rosadito y creo que otro tipo de gris también más oscurito. Si pueden ver, en el bolsillo tiene un animalito dormido, así que así soy yo a las 3 de la tarde. Aquí está la que ya está lista para nada. Ya estoy lista para dormir, amigos, miren. ¿Se acuerdan que yo le había dicho a mi hija en unos videos de Shein pasados que había pedido? Era un vestido que parecía pijama, pues este es un vestido de esos que parecen pijama, pero son muy cómodos para estar en la casa. Mira qué rico, está súper suavecito, expande, no aprieta absolutamente nada. Y en la parte de acá abajo tiene como recogido la tela. Está bien, bien suavecito, me encantó el cuello. Es como un tipo camiseta, pero larga. Así que está muy cómoda esta para la casa y esta sí que la tienen en muchos colores. El siguiente modelo no está presente en el momento, pero sus camisetas, esto todo es de hombre, en tamaño mediano. Para él es un poco más fácil ordenarle porque la medida es igual. Una camisa de rayitas muy bonita, delgadita, cómoda. Esta camiseta en color amarillo y tiene una de las mangas con rayitas negras. También le ordenamos estas dos camisas, que esta tiene unas planticas, ustedes saben como a nosotros nos encantan las plantas, él las quiere representar en su camisa. Y aquí una, esta es de Navidad, nosotros queremos comprar otras para nosotros que sean parecidas para que salgamos todos. Tú sabes, ya la temporada de Navidad viene, nos va a venir bien pronto y queremos estar todos iguales. Y entonces esta tiene como un muñequito de nieve, lo más de lindo, ahí en la parte del bolsillo. Así que si tú quieres ordenar para toda tu familia, es el momento desde ahora. Porque el año pasado muchos me dijeron que no encontraban las pijamas para su familia, ni ropa, así que fuera igual. Porque eso es de lo primero que se acaba. No es en el último minuto. Así que recuerden desde ahora hacer la listica para toda su familia y las tallas. Pedí también esta blusa, esta blusita es como para otoño porque es muy calientica, pero me encantó el corte. De aquí para abajo está el corte así como camisa, pero aquí en la parte de arriba tiene como tejida, una tela tejida, lo cual lo calienta a uno mucho. En realidad aquí en Miami no hace mucho calor, pero sí le sirve a uno para una noche así que esté un poquitico fresca. Y en la parte de arriba me encantó porque es el cuello así bandeja que es los hombros destapados. Me pareció muy linda. Tiene unos botones aquí en la parte de enfrente. A mí siempre me encanta ordenar blusas porque con un pantalón negro o con un jean le sirve a uno cualquier blusa. Pedí esta que tiene el estampado con las rayitas verticales. Y me encantó mucho la combinación del verde como, este es como un rosadito, muy lindo y blanco. Esta la pedí en tamaño mediano y la telita está suave, es 100% poliéster y la manga es un poco corta. Bueno amigos, así que recuerden el código de descuento Q4SAVYSANDY o T1SAVYGL para un 15% de descuento. Así es amigos, besitos a todos y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!